Aunque ha terminado lo que es la obra en sí, la inversión que se está desarrollando de la estrategia de desarrollo urbano-sostenible, sí que es importante que mantengamos este contacto con los comerciantes, con los responsables de los puestos. Efectivamente es una plaza emblemática, es simbólica, existe muchísima tradición de pasear aquí en verano, y cuando no es verano también, porque tenemos una temperatura maravillosa y pasear por la manga o vivir en la manga es un auténtico lujo, pero tenemos que dotarla de los mejores servicios, modernizando todos los servicios para que tengan también los vecinos ese uso que merece la manga y esas inversiones que siempre se han reclamado. Yo quiero agradecer la apuesta que se está haciendo con los fondos europeos y con la estrategia de desarrollo urbano-sostenible, con toda la complejidad que tiene la ejecución de los fondos europeos, porque sin duda el resultado de la obra es bueno, se moderniza esta plaza, se mejora con la eliminación de obstáculos, con la mejora de la iluminación, la mejora del aparcamiento, es todo mucho más accesible, es todo mucho más favorable, tanto para los empresarios como para los visitantes. Buenos días, pues hemos venido a inspeccionar la visita final de las obras de remodelación de la Plaza Bohemia, que se enmarcan, como saben, en el programa La Manga 365, y más concretamente en el subprograma La Manga Se Disfruta, que es este programa que está destinado para intentar conseguir que en La Manga haya más espacio de ocio y disfrute. Hemos hecho una remodelación integral de la Plaza Bohemia como lugar emblemático de La Manga, seguramente es el lugar más emblemático de toda La Manga, y lo que hemos intentado es precisamente eso, recuperar el espacio para el peatón, para el ciudadano, para que pueda pasear, para que pueda disfrutarlo, y para que una vez los visitantes vengan a La Manga, pues no solo tengan las playas, que son maravillosas, sino también tengan lugares donde poder hacer ocio y disfrute. ¡Gracias!